¡Halo loite! ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer un pequeño vlog porque voy a volar a Hamburgo. En Hamburgo tengo un evento, voy a ir a una universidad. Pero bueno, eso no es el tema del video, sino que les quiero más o menos contar cómo es este día. Que es un día inusual, sin embargo muy interesante. Les voy a mostrar cómo es volar dentro de Alemania, por ejemplo. Un poquito de mi trabajo como creador de contenido porque voy a esta universidad a crear contenido. Les voy a mostrar también el hotel donde me voy a quedar. Y obviamente un poquito de la hermosísima ciudad de Hamburgo. Así que nos vemos ahorita en el aeropuerto. Ya estoy en el aeropuerto y como siempre llegué con bastante tiempo de anticipación. Mi vuelo todavía sale como en poquito más de una hora. Y ahorita estoy buscando algo de tomar porque me estoy muriendo de sed. Se me antojaba un cafecito, pero lo que no se me antoja es que me cobren un café como por 5 euros. Son carísimos los cafecitos aquí en los aeropuertos. Ah mira, ahí hay una tienda. 3,25 euros por esta botellita de agua. Fueron más de 3 euros. 3,30 euros por una botellita de agua no tiene sentido. Vámonos ahora sí a la puerta. Ya voy a guardar la cámara porque es todo un show. Entrar al avión con la cámara porque a la gente no le gusta que la graben. Ahorita que ya estemos en Hamburgo, pues lo veo de nuevo. Y ya por fin llegué al hotel. No fue un viaje largo, pero sí estuvo, upa. No fue un viaje largo, pero sí estuvo, pues, cansado, obviamente. El hotel está bien. A ver, me reservaron este hotel porque era el que está más cerca de la universidad. Literalmente estoy como a un minuto o dos minutos caminando. Y el hotel está al lado de como una estación de trenes. Y cuando les digo que está al lado de la estación, literalmente. O sea, ahí hay una persona esperando el transporte público. Es una estación de trenes aquí al lado. De ahí en más, el cuarto está bien. Aquí tiene, pues, un pequeño escritorio. Su televisión. Una cama. Otra cama. Aquí como un closet. Y el baño creo que está excelente. O sea, esta es la regadera. ¡Hello! Y no tenía mucho tiempo para comer. Así que pasé a un lugar. Es como un restaurante de comida. Como de bowls ya preparado. Son buenos, honestamente. Aquí me lo voy a comer. Y ahorita ya me voy a la universidad a empezar a grabar. Como en 40 minutos o 30 minutos, más o menos. Y ahora sí, vamos para la universidad. Y antes de llegar a la universidad, les voy a contar básicamente los videos que voy a hacer. O para lo que estoy yendo a la universidad. Vengo a hacer dos videos. Dos videos cortos. O sea, de menos de 60 segundos cada video. Los voy a publicar, pues, más o menos en una semana, semana y media. Y el primer video que voy a hacer es un tour de la universidad. O sea, les voy a enseñar el campus básicamente en ese video. A contar un poquito sobre esta universidad, etc. Y el segundo video va a ser sobre un evento. Que es el evento que les platicaba que es a las 3 de la tarde. Es un evento para los estudiantes tipo vocacional. En donde les comparten ciertas oportunidades de trabajo que tendrán en el futuro. Una vez que se gradúen de la uni. Entonces, básicamente, el segundo video corto va a ser sobre ese evento. Acá atrás de mí está la uni. Entonces, ya me voy a meter. Y pues, ahí los veo al ratito. Porque ahorita ya tengo que focus y concentrarme a grabar los videos. Pero son con misel. Son videos cortos. Ok, a ver, les cuento. Ya me dieron como un pequeño tour en la universidad. Normalmente así es como le hago. Primero me enseñan un poquito, pues, la zona para entenderle bien. Y para saber dónde estoy parado. A dónde puedo entrar. Qué es lo que más me gusta. Qué es lo más bonito. Como también para poder priorizar al momento de grabar. Y después de eso, de como que me dan este pequeño tour o me enseñan. Me siento literalmente aquí con mi computadora. Y me pongo, pues, básicamente a pensar y planear cómo es que voy a hacer los videos, ¿no? Desde ahorita como que saber bien cuáles son las tomas que voy a hacer. Listo. Ahora sí ya salí de la universidad. Ya terminé de grabar los dos videos. Y la verdad me fue increíble. O sea, creo que estuvo muy bien. Pude grabar muy buen material. El evento estuvo padrísimo. Me trataron súper bien. También me encontré a dos personas, a dos seguidores. Entonces me dio mucha felicidad también. Eso eran dos personas de Venezuela. Ahorita estoy ya llegando de regreso a mi hotel. Como les digo, es ese hotel de ahí. Está literalmente al lado de la estación de trenes. O sea, no bromeaba. Está ahí. Y aquí está la estación de trenes. Vine a una cervecería que recuerdo que la primera vez que vine fue con mis papás. Hace probablemente como siete años. Luego vine con mi hermano. Bueno, mi hermano nos trajo esta cervecería. Pero volví a venir con Fer, mi novia, y con mi hermano. Y bueno, ahorita estoy de regreso. Voy a comprar yo creo que algunas cervecitas. Fer quería también que le compara un vaso que le gusta. Tener como vasos de cervecerías. Y pues bueno, les muestro. No manches, ahora sí ya empezó a chispear. Entonces ya definitivamente no puedo estar con la cámara. Ya no puedo andar con la cámara en la mano. Voy a tener que guardar en la mochila. Y pues ni modo, ya no voy a poder seguirles grabando. Es una cervecería. Ahí pueden ver, por ejemplo, más gente. La verdad está a gusto. Hay como un toldito aquí que me protege de la lluvia. Así que me voy a regresar al hotel. Voy a pasar por algo para cenar, probablemente. Y a dormir. La verdad me voy a dormir temprano. Yo creo como a las 10 de la noche, 9. Para mañana levantarme sí con todo. Y esperemos, por favor, no esté lloviendo mañana. Para poder turistear, para enseñarles un poquito del centro de la ciudad. Pero bueno, me seguiré tomando mi cervecita. Buenos días, buenos días. Ya es viernesito, son las 9 de la mañana. Ahorita voy a desayunar aquí en el hotel. Y tengo que hacer el check out a las 12 del día. Que yo creo que probablemente lo voy a hacer antes. Como a las 10, 10 y media. Y luego ya me voy al centro y pues voy a andar con la maleta. El clima está pues nubladón. No es un gran día, pero al parecer no está lloviendo. Entonces, me sirve, me sirve, me sirve que no esté lloviendo, la verdad. Ya salí del hotel, ya hice el check out. Y me quería llevar un paraguas. O sea, porque ahí en el hotel, en el cuarto, había un paraguas como para los huéspedes. Pero la verdad es que no me lo quería volar. O sea, no me lo iba a robar, obviamente. Y le pregunté al de la recepción, allá al momento de hacer el check out, que si me lo podía llevar. Que si, no sé, estaba permitido. Pues que obviamente, cuando está lloviendo, como ahorita. Los huéspedes, aunque ya se vayan, pues se lleven el paraguas. Que seguramente vale como 2 euros o algo así. O sea, era un paraguas medio de mala calidad. Y me dijo que no. Me dijo que no me lo podía llevar. Pero pues no pasa nada. Creo que de todas formas, el paraguas que tengo en Múnich, era un paraguas medio madreado. No me lo traje. Y ahorita voy a un Rossmann, que es una tienda, a comprar un paraguas para poder estar turisteando. Y sí, disfrutar un poquito de la ciudad. Listo, misión completada. Ya tengo el paraguas. Vámonos a turistear. Que locura. O sea, aquí atrás de mí está el Rathaus. La verdad, está impresionante. No sé si me gusta más que el de München. No sé, son diferentes. Simplemente el de München ya estoy súper acostumbrado. Pero está súper bonito. O sea, me parece impresionante. Ya lo conocía. Había venido, como les dije, hace como 5 años. Pero no sé. Esta vez me impresionó muchísimo. Y eso que el día está nublado. Yo creo que con sol se vería todavía muchísimo más bonito. Un excelente viaje exprés a Hamburgo, diría yo. Yo estoy aquí de regreso en el aeropuerto. Mi vuelo sale en un poco más de una hora. En una hora con 20 minutos, más o menos. Y es que se retrasó. Tuvo un retraso de 50 minutos. Lo cual es muchísimo. Es una locura. Sí pude turistear bastante en Hamburgo. La verdad es que la pasé muy bien. Me escribió una seguidora. Me escribió que ella vive aquí en Hamburgo. Y pues básicamente que si quería me podía enseñar un poquito ya de la ciudad, etc. Le dije, ¿por qué no? Yo ahorita estoy en el centro. Si tienes chance voy a estar aquí como por 3 horas en el centro. Tal cual turisteando un poquito. Entonces me dijo que sí. Llegó ella al centro. Fuimos a tomarnos una cerveza. Y me enseñó un poquito de la ciudad. No de esa parte del centro. Le mando un saludo. Le mando un saludo a Leticia. La verdad estuvo divertido. Estuvo cool conocer. Y sí. Fue un fin de semana. Bueno, ¿qué fin de semana tú? Fueron solamente una noche. Fueron dos días. Pero la pasé muy bien. Una gran experiencia. Ya ahorita aquí en el aeropuerto. Tomándome una cervecita. Espero hayan disfrutado también el video. Hayan disfrutado la aventura. Hayan visto pues un poquito más de mi vida. Un poquito más de cómo es esto de grabar contenido. La verdad es que a veces puede ser pesado. Porque pues sí. Tienes que ser preciso en las tomas que haces. Y en los videos que haces. Porque muchas veces son momentos que no se van a repetir. Entonces tienes que captarlos tal cual en ese preciso instante. Espero hayan disfrutado mucho este video. Como siempre les digo. Dejen en los comentarios lo que les pareció. Si les gustó. Yo acepto todo. Críticas constructivas. Obviamente. Les mando un abrazo. Les mando un beso. Ya saben. Como siempre. Y nos vemos en un par de días con un video nuevo. Hasta luego. Chiquillos. 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 Chiquillos.